¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, esto que veis aquí es un vídeo grabado con la Huawei MatePad 10.4 versión del año 2022, pero con la aplicación con la aplicación OpenCam que se supone que tiene estabilización de vídeo yo la he activado porque en el vídeo anterior, que el vídeo anterior lo grabé con la aplicación nativa pues en el vídeo anterior me daba la sensación de que iba a tirones OpenCam yo la tengo instalada desde el repositorio de FDroid, soy un super fan de FDroid mi repositorio favorito, entre otras cosas porque las aplicaciones son libres, son gratuitas y están orientadas y hay muchísimas utilidades, FDroid es una biblioteca en la que te podrías pasar las horas buceando entre aplicaciones y seguro que encontrarías algo sumamente útil he utilizado OpenCam, porque entre otras cosas OpenCam entre las funciones que tiene, lo he utilizado en el S22, está la función de pausar el vídeo y tiene bastantes controles, bastantes controles del hardware de OpenCam este es el amigo Terry Davis de quien ya creo que ha hablado pero pero que sigue siendo un tipo del que me gustaría seguir hablando y no sé cuándo es el aniversario de la muerte de Terry pero seguramente en Vidas en Red deberíamos, debería cada año hacer un homenaje a este gran programador y también de alguna forma continuar su legado hablando de un problema que es la esquizofrenia paranoide como la que él sufría y que pues seguramente le llevó a la muerte y que le llevó a sufrir y hacer sufrir a a sus padres y a muchos fans que realmente querían ayudarle pero bueno, él por su enfermedad y no se dejaba ayudar habréis visto muchísimos, muchísimos vídeos de él porque además él se dedicó a subir a Youtube muchísimos vídeos horas y horas en Archive.org hay una cantidad exagerada de de vídeos de él hablándole a la cámara y es muy interesante bueno, es muy interesante lo que hizo TempleOS el tercer templo como él lo llamaba es un sistema operativo que él construyó desde cero incluyendo lenguajes de programación Holy See que es el lenguaje que él escribió el lenguaje de programación y es fascinante ¿no? una gran pérdida para el mundo de la programación para el mundo del software libre pero bueno, su sistema operativo sigue entre nosotros y la gente sigue teniendo interés por el trabajo de Terry y todos esos vídeos que ahí quedan ¿no? yo muchas veces hablo de lo importante que es grabarlo todo lo importante que es ya que tenemos herramientas como Odyssey como Youtube pues poder tener todo ese caudal de vídeo que enriquece la red y que pues algún día nos va a sobrevivir y va a quedar ahí ¿cuántos genios habrá en internet que no graben vídeos y que por lo tanto sean completos desconocidos? otra cosa que me preguntaba y lo pensaba en los últimos días es ¿cuántos dentro del mar de tonterías que hay en Youtube? ¿cuántos vídeos curiosos como los de Lobo Estepario? como hablo de personajes obviamente Lobo Estepario no sé ¿qué le aporta? ¿no? aparte de un discurso que todos conocemos y que yo no comparto un estilo de vida que yo no comparto pero me parece que es un tipo sumamente interesante ¿cuántas rarezas habrá en internet, en Youtube que ignoremos? no lo sé no sé cuántas hay pero me gustaría saber me gustaría saber me gustaría que vosotros también me dijerais Converso mira he encontrado esta rareza en Youtube un tío que yo que sé que ha construido por ejemplo ahora estoy muy metido en Youtube gente que construye sus propios computadores en Reddit encontraréis un hilo en barras Cyberdeck Cyberdeck que son gente que con Raspberry Pi y con impresoras 3D están construyendo sus propios computadores algunas cosas alucinantes y siempre me acordaré y un saludo a los amigos de Cacharreo Big y al amigo Andrés Ramos a quien espero ver pronto pues el famoso chino que no era chino creo que era un malasio un indonesio o yo que sé que se construyó un PC con su pedazo un PC de gaming con su monitor y tarjeta gráfica y todo cabía en una mochila o sea que la de cosas que habrá que no sabemos que existen yo os dejo aquí con Terry Davis y todo esto grabado y subido directamente con la Huawei Mate Pad que por cierto si os metéis en vidasenred.com bueno he subido el vídeo anterior lo he subido aquí sale mi gato Curros que guapo es eh habéis visto un gato más guapo es guapísimo y he subido una pequeña nota una pequeña nota lo tenéis en vidasenred.com www.vidasenred.com con cosas que son mis necesidades particulares son necesidades particulares que son muy mías pero que son para mí eh obligaciones que debe tener una tablet para que yo la encuentre útil bueno pues os las he escrito aquí en vidasenred.com aquí las podéis ver en pantalla este es mi reflejo hola hola y todo esto eh lo he conseguido sin apenas esfuerzo con la Huawei Mate Pad con lo cual fantástico oye mirad el autofocus que tiene eh bueno amigos pues un saludo yo soy Converso estoy vidasenred.com desde mi happy place hasta pronto pues un saludo